parece que a biden le había venido estupendamente bien aunque suene un poco de aquella manera el atentado contra trump y luego la posterior convención republicana para aliviar un poco la presión que estaban ejerciendo tanto el partido demócrata como los medios de comunicación tanto monta monta tanto contra él para intentar descabalgarle de la candidatura del partido a las próximas elecciones presidenciales después de su desastroso papel en el debate el problema es que todos aquellos que seguimos de verdad la política americana con cierta atención sabíamos desde desde 2020 que biden estaba en un estado mental más bien senil durante aquella campaña básicamente no salió del sótano de su casa con la excusa del cob y desde entonces se han ido acumulando en lo que allí llaman los momentos senior que son esencialmente momentos en los que deja ver cuál es su verdadero estado mental pero los medios siempre han estado quitándole importancia incluso una semana antes del debate estaban hablando de fake baratos a los vídeos que reflejaban cómo estaba el presidente de eeuu como por ejemplo se acuerdan de aquel de biden despistándose en la reunión del g7 y meloni trayéndolo de vuelta donde estaban los demás pero qué ha pasado pues que ha llegado el debate y decenas de millones de personas han visto cuál es el estado mental real de biden y los medios ya no han podido ocultarlo más de modo que han ido a machete para intentar descabalgarle porque les preocupa de repente que hay un presidente de eeuu en semejante estado mental por supuesto que no el problema es que esto podría provocar que los demócratas perdieran en noviembre que es lo único que les importa nos han estado haciendo luz de gas durante cuatro años y ahora ha llegado el momento de coger las antorchas y ponerse al frente del linchamiento la respuesta inicial de biden tras el debate fue a trinchararse junto a su familia su mujer y el biden y su hijo hunter utero cocainómano y recientemente condenado por mentir en su petición para obtener una licencia de armas naturalmente su familia lo ha demostrado una y otra vez es la primera interesada en que siga así que no parecía que fuese a sucumbir a las presiones y hasta el momento no lo ha hecho desde ese momento de algunas entrevistas y aunque sea en terreno amigo no ha ido bien en parte también porque le han presionado un poquito para variar pero es que luego además incluso sin esa presión se le ha visto fallando por ejemplo en la cumbre de la otan donde al presentar a zelensky lo llamó presidente putin o en la rueda de prensa posterior es la más larga de las 45 que ha dado a lo largo de su presidencia y en la que por ejemplo llamó a su vicepresidenta vicepresidente trump durante este tiempo se han sucedido distintas presiones la inicial fue por parte de los donantes que cerraron el grifo luego aparte de los medios algunos congresistas de medio pelo dijeron que tenía que irse esta última semana ya la cosa se ha elevado ha habido un senador que se presenta este noviembre y que ve el supuesto peligrar yo tester que ha pedido a biden que se vaya pero aquí la presión importante no la ejerce ninguno de estos la pueden ejercer obama nancy pelosi o chac sumer que siguen siendo las grandes figuras del partido y aunque ya habían filtrado algo ha sido esta semana cuando han empezado a dejar claro que en privado ya le han dicho a biden que se tiene que ir pero no en público ahora mismo estamos ante el peor escenario posible para los demócratas si va bien hubiera decidido irse poco después del debate ya se hubiesen estado moviendo para buscarle a alguien que le sucediera y habrían reencauzado bastante la campaña pero ahora mismo lo que se ha visto es que le están presionando para que se vaya es decir que ni el partido demócrata le considera apropiado para presentarse a las elecciones pero biden aún no se ha ido y eso de cara a las elecciones es posiblemente lo peor que les puede suceder no obstante esta misma semana han decidido elevar el tono quizá convencidos que tras su atentado trump va a tener aún más apoyo y aún más ventaja del que estaba mostrando las encuestas respecto a biden así que ese pequeño respiro al final no le ha venido también pero si biden decida retirarse quién podría sustituirlo y cómo se haría lo veremos en un próximo vídeo y